Vamos a quitar y lo vamos a poner otra vez Vamos a quitar y lo vamos a poner otra vez Vamos a quitar y lo vamos a poner otra vez Los teclados, Ángel Martínez Primera voz, Gloria Martínez Segunda voz, Adriana Martínez Es la batería, mi papá de los pollitos, Jesús Martínez En la guitarra, desde Monterrey, Nueva León Juan Castillo En el bebé, desde Panabuco, Aguilar Sonia Marcaba En la cuna de electrónica, desde el dedo